¿Cómo se puede experimentar una nueva internet con dispositivos que nunca se nos pudo haber ocurrido? Conectados. Y conectados además de una forma segura, lo cual no tiene precedentes. En este momento, con la tecnología que tenemos hoy por hoy en IPv4, hemos tenido que buscar mecanismos para salvaguardar el problema de seguridad. Es decir, tenemos que añadirle parches y parches y parches. Con IPv6 estará conectado cualquier dispositivo que queramos. Desde nanorobots a nivel celular, subatómico, atómico, hasta coches en movimiento. Así que realmente el boom es tan grande porque estamos viviendo, seguramente estamos presenciando el nacimiento de la nueva internet. El comité, la IETF, la Internet Engineering Task Force, que se dedicó a construir este estándar junto con una cantidad de consultores, de universidades, hicieron un trabajo enorme. O sea, todo lo que hay atrás de esto técnicamente tiene un soporte increíble. Y ahora, pues naturalmente a todos aquellos que vivimos en el mundo de las comunicaciones tenemos que reaprender mucho de lo que sabíamos, pensábamos que sabíamos. Porque ahora las cosas serán mucho más simples. No tendríamos que fijarnos en cosas que hoy por hoy nos han complicado la vida y pues que en IPv6 ya no existen. Yo soy una de las personas que ha estado trabajando en la implementación de IPv6 junto con el personal técnico de Telefónica. Tenemos asignadas para nosotros 150 millones de millones de millones de direcciones IP disponibles y pues llevamos una semana funcionando sin parar. Probar que podíamos poner a coexistir la tecnología IPv4 con la tecnología IPv6 que tenemos hoy por hoy. Que coexistiera la una con la otra sin generarse problemas entre ellas. Ha sido un esfuerzo increíble. Hemos tenido que leer muchísimo. Creo que hemos leído más que incluso cuando estábamos en la universidad en determinados ciclos. Pero bueno, hemos aprendido mucho. Lo que realmente importa de esto es que hemos aprendido con un laboratorio como este. Nadie creo que de la gente que puedo llegar a conocer que quiere hacer pruebas con IPv6 puede tener un laboratorio tan grande como es una Campus Party. Gracias por ver el video.